Media Punta es presentado por BetWarrior. Entra, juega y demuestra en tu sitio de apuestas online betwarrior.bet Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Arrancamos con ánimo. Arriba, 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 arriba. Arrancamos, al fin arrancamos, al fin arrancamos. Había harta gente esperando. ¿Cómo están? Bienvenidos. Saludos a toda la gente que se conecta. Ya sabemos que son muchos en las diferentes plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Twitch. Un abrazo a toda la gente que nos está acompañando. Esto es Media Punta. Vamos a estar hablando de deporte, hablando de fútbol, hablando de historias, hablando de anécdotas. Pero lo más importante es reírnos, es pasarlo bien, es compartir un buen momento junto a ustedes. Así que ya estamos. Aquí comienza Media Punta junto a todos ustedes. Déjame partir, Nico, con la reina de este programa. Me la voy a creer. La mejor periodista, la diosa del periodismo deportivo, Vero Bianchi. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Yo dije, tiene que estar la Vero y acá está. Mira, estoy tan contenta realmente de empezar este nuevo proyecto con ustedes, con Nico, no lo veía hace mucho rato. Muchísimo rato, verdad. Nos estamos reencontrando y bueno, a ti te veo todo el día. Estamos separados por distancias de canales. Sí, pero acá nos unimos y ¿saben qué? Yo estaba mirando a la mesa, no miran que esto es para la gente. No, no, para la gente. ¿Camisetas? Ah, yo pensé que cada uno de nosotros debiese elegir una. No, no, no. No tomemos partido tampoco. Y están autografiadas esas camisetas. Atención, porque vamos a regalar muchas camisetas, pero esta de Colo-Colo se va hoy día. Esta de Colo-Colo se va hoy día. La gente puede participar. ¿Cómo? Va al Instagram de Media Punta. Ya. El Instagram de Media Punta. Arroba Media Punta, ya. Y ahí pueden encontrar el sorteo. Está en una publicación. Ahí tú tienes, Nico, la página. Oh, que estamos poniendo. Media Punta, guión bajo CL. En Instagram. Media Punta, guión bajo CL. Y hay una publicación donde ustedes pueden participar. Tienen que comentar, tienen que seguir obviamente nuestro Instagram. Y vamos a elegir entre los comentarios un ganador que va a hacer un sorteo al final del programa y ese se va a llevar la camiseta. Puedo participar. Puedes participar. No, pero Nico no puede ganar. Muy amable también. Ahora, déjame decirte que este programa no podría ser posible sin PixLabStore. Sí. Le agradecemos a nuestros amigos de PixLabStore que nos ayudan con todos los implementos que necesitamos para que este programa, más que programa, yo iría a una reunión de amigos. Sí. Pasarlo bien. Es pasarlo bien. A ustedes les dieron esto, se sintieron solos. A mí yo llegué acá, no me dieron ningún dinero. No te dieron. Nada. Es que quizás dijeron Nico Perich que con algo, con un vaso puede volverse loco. ¿Pero qué problema hay? ¿Están tomando bebida? No, Fernet. Qué rico. Fernet. Tráiganme un Fernando, por favor. Hoy día tenemos... Muchachito, muévanse. Hoy día tenemos un invitado argentino. ¿Bueno para el Fernet? Sí. ¿Bueno para el Fernet? Le vamos a preguntar. Si es de los nuestros, bienvenido. Quizás para el vino. Sí. Yo creo que es más de... A ver, hagamos nuestra apuesta. Yo creo que el invitado de hoy es más de vino. Sí, yo creo que también es de vino y de asado. No. Gané. Gansia. Gansia. Sí, sí. Qué rico. Es un trago que es como nuestro pisco sour, es como una previa. Antes de... Pero es más suave. Pero no sé si... Yo creo que el invitado de hoy no es de Gansia. ¿No? No. El Gansia me da la sensación que es más... O sea, yo tomaba Gansia cuando era chica. Ah, bueno. La Vero vivía en Argentina. Qué bonito. Es como suave. Claro. Es como suave. Yo a este invitado le veo más onda, más reunión, más asado, como dijo Dani, más de vino. Yo cuando chico no tomaba, en realidad, para que le vaya a mentir, pero si usted toma de chica, no, le voy a decir. ¿Champancito? No es lo mío. No, ¿no? No, no, no. Bueno, vamos a estar, lo voy a adelantar para que no sea sorpresa, porque ya lo hemos estado adelantando durante esta semana. Vamos a estar con Gustavo Quintero. ¡Guau! El técnico de Colo Colo, acá, viene acá a sentarse, no es por Zoom, no es por videollamada, no, va a estar acá. ¿Ahora? Sí, va a estar acá. ¿Cara a cara? Cara a cara, sí, frente a frente. Las apuestas están hechas. ¿Nunca te dirigió? ¿Nunca te dirigió Gustavo? No, que me va a dirigir Gustavo. ¿Te dejaría en la banca o titular? No tiene ni una chance de dejarme en la banca. ¿No? No, porque eso era un jugador muy importante. No sé si atajaba, pero era importante. Oye, comenzamos media punta y no te hemos saludado todavía. Ya empezaste a hablar, a la Vero la presenté. Sí, pero te dije... Déjame presentar a Nico Perich, arquero chileno, seleccionado por momentos, campeón en Chile, campeón también en Argentina, Nico Perich. Bienvenido, ¿cómo estás? Estoy muy contento, gracias por la presentación. Ponte el cassette, ponte el cassette, ponte el cassette, dale, dale, dale. Quiero la confianza del técnico, ha sido muy importante. Sabíamos que el partido iba a ser así y así fue. ¿Así? Bien, sí, con cassette. ¿De qué hacer? No, estoy feliz. Y yo, si tanto hemos querido poder empezar y partir este programa, que de verdad tenemos un invitado de lujo. Y aquí no vamos a hablar de fútbol con él, queremos averiguar otras cosas de su vida. ¿Sabes qué? Yo digo ya, con Dani hemos hecho varias cosas juntos. Qué bueno, los felicito. Unas se saben, otras no. Exacto. Y contigo, esto es la primera vez que está este trío, o sea, es inédito. Sí, es inédito. ¿Tú te imaginabas hacer algo con nosotros? Yo siempre soñé, cuando era joven, trabajar con ustedes. ¿Con la Vero o conmigo? Con ambos, yo creo que los dos son del periodismo deportivo de lo más selecto que tiene. Y yo me siento honrado de estar en una mesa hablando de lo que sea con ustedes. De lo que sea. De lo que sea. Pero obvio. No solo vamos a hablar de fútbol. Yo cuando jugaba, yo los veía por la tele y decía, oh, qué lindo el Dani, me gustaría ser como ellos. Oye, tú, Nico, como jugador, porque tú fuiste jugador, ¿hace cuánto te retiraste? Hace poco, ¿no? Hace dos años. Dos años. El 2021 me retiraron. Nosotros como periodistas de medio de comunicación, ¿no? ¿Veis ahí tu programa en medio de comunicación? No. No, mentiroso. Es que ni para bien ni para mal. Te juro. No, es obvio que los veías. Si jugando fútbol uno tiene que estar interesado en lo que pasa. Y cuando los jugadores dicen, no, yo no veo, yo no leo diarios, no veo tele, no escucho las radios. Eso es mentira, ¿no? No, yo lo hacía, pero para los dos lados. Ni para bien ni para mal. Yo decía que nunca es bueno escuchar tanto cuando te alaban porque crees que estás bien. Y tampoco, por contraparte, cuando lo hacías mal, eras el peor del mundo. Entonces yo trataba de, más que escuchar los programas deportivos, me gustaba mucho más ver el fútbol. Las noticias del fútbol, más que cualquier otra cosa. Ah, los refuerzos y esas cosas. Sí, claro. Ahora, yo me estaba acordando, a ti te parece que te afectaba igual lo que decían de ti como jugador, porque ¿te acuerdas una vez que fuiste a responder en vivo? ¿Te acuerdas? Al Cacubi Alta. Yo tuve que conducir ese programa, me acuerdo que fue muy... Y la itcheta y toda, estaba en más transpirada que caballo de feria. Fue muy difícil. ¿Cómo, pero, pero? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas, Daniel? Fue heavy. No, no, no. Esto parte así. Audax palestino en la cisterna, y obviamente salió el mejor jugador de la cancha para variar, entonces te dan esta... Tarjetita, tarjetita. Sí, me den como cinco, les cuento. ¿Sabes qué le damos después? No llegó nunca. Bueno, da lo mismo, anécdota, palo para el canal de... Entonces, el partido termina, y se me acerca alguien, no sé si me acuerdo qué periodista era, ¿verdad? Pero ojo que esa tarjeta te la van a dar porque Easy, la tarjeta jugador experto Easy, está en este programa. No. No te puedo creer, me la debes. Así que te la vamos a entregar. Pero yo se la mandé al caco. No, no, pero te la vamos a entregar. Pero bueno, ya, termina el juego. Ya, entonces, este muchacho venía de hacer unos comentarios en la semana con respecto a que yo hacía payasadas. O sea, payasadas, que mi juego era una payasada. No dijo que tu juego era una payasada. Algo así, ¿cómo dijo? Dijo que tú hacías payas... No, de hecho no dijo eso, dijo que eras un payaso dentro de la cancha. Peor, peor. La arreglaste, la tuviste... Ya, entonces, termina el partido, me entrega la tarjeta y yo voy y digo, ¿está el caco y alta? Sí, listo. Bueno, yo quiero mandarle esta tarjeta al caco y alta porque si hay poca gente en el estadio es para no escucharlo a él. Así que esta tarjeta es para el caco y alta. Pasa, qué sé yo, y me invitan al programa de la Vero. Y yo iba con la pluma. Yo no iba a palmotear al caco y alta. Y me quedé con... Espérate, ¿tú sabías que iba a estar ahí el caco y alta? Sí, 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 fue un buen enfrente y fue real porque, ojo, aclaremos esto porque a veces la gente dice que nosotros armamos las cosas. Esto no fue... No, ¿qué va a ser armado? Nico, mira, te damos la posibilidad de que te puedas defender en vivo, no sé qué, ¿quieres venir? Sí. Y yo dije, no, acá... Yo me acuerdo que fue el programa que menos hablé porque dije, hola, bienvenido, los enfrentamos y se dijeron de todo cara a cara una hora. Yo la cagaba, ¿para qué vamos a decir otra cosa? O sea, ¿era incapaz de pegarle o no? No, pero si tiene 100 años el caco ya está. A parte, yo también me guardé algunas cosas que no le quise decir, pero yo le dije que, bueno, tú eres el mesías del fútbol chile, no sabes todo, tienes la verdad absoluta, matas a todo, bueno. Y no le quise, uno de los argumentos que me quedó era... Después de 5 años. Técnico de un equipo en una liga va último, iba último en ese momento. Él era el... ¿Era técnico el caco? Caco tenía, decía, amistosamente, ¿verdad? Tiene un equipo en una liga X donde él era el técnico, último, últimos. Parece que el tercer tiempo era más importante. Oye, pero ¿tendremos tercer tiempo acá o no? Yo espero que sí. ¿Qué hizo la producción? ¿Hay tercer tiempo? ¿Sí? ¡Ah! Tráeme lo que te pedí. ¿Qué quieres, Fernet? ¿Fernet? ¿Fernet? Sí, Fernet. Porque tú hoy día no viniste manejando, viniste en una aplicación. En una aplicación. Fernet a lo boca, dicen. No, no te vayas al chancho. ¿Cuál es el Fernet a lo boca? A conmigo no te vayas a grande porque yo vine a Argentina, con un cosito de Fernet se tomaban 3 litros de Coca-Cola. Ah, cortando la botella. Claro. Ah, claro. No, ¿cómo no? Tenía un vaso. Un vaso, un vaso. Bueno, me gustó este picoteo inicial. Está bueno. Esta historia tengo como 10. Para la gente que se va enganchando, somos Media Punta, estamos comenzando, tenemos un entrevistado y a pronto va a estar con nosotros Gustavo Quintero, se está preparando, está elongando, se está... Está elongando. Sí, sí, está elongando. Elonga también, el técnico de Colo-Colo. Sí, está calentando motores porque sabe que va a estar buena esta entrevista. La gente que se quiere ganar esta camiseta de Colo-Colo lo puede hacer. Tiene que ingresar al Instagram de Media Punta, arroba Media Punta, guión bajo CL, y comentar la publicación que tenemos. Ahí ustedes se van a dar cuenta porque ahí se pueden ganar esta camiseta que la vamos a sortear una vez finalizado este programa. Y también más adelante vamos a sortear la de la Católica. Tienen que estar atentos a las redes sociales, la de la U que están firmadas, están espectaculares. Tienen que seguirlos. Quiero que nos centremos en el partido del martes. Copa Sudamericana. ¿El que pasó o el que viene? El que pasó. Ah, el que pasó. Sí, partido de Colo-Colo con el América Mineiro. Partido de los play-offs, partido de ida. Antes yo les quiero decir que esta sección está opiciada por Easy, que nos acompaña Easy en este programa. ¡Grande Easy! Te traen la tarjeta. Maravilloso. Y yo les cuento que para quien no les llueva sobremojado o se les pase alguna filtración en sus proyectos, aprovechen la semana del Gafiter en Easy con imperdibles descuentos para este invierno. No se lo pierdan. Es hasta el domingo 16 de julio. Y si son parte del Club de Beneficios Mundo Experto, se lo llevan con un descuento adicional mucho más barato. ¡Se pasó Easy! ¡Se pasó! Que está en este programa. Justo a la semana del Gafiter. Tengo el cálifón en la... Se me apaga el cálifón. ¿En serio? Ah, eso es complicado. Más que se me apaga el cálifón y no se me prende. Ah, ya. Es más complicado. Sí. Pero no importa. Ahí sí, porque hay una cuestión que necesito yo. ¿Y para qué? Yo igual necesito cosas porque me acabo de cambiar, remodelé, tengo la escoba en el departamento, así que voy a ir ahí a buscar las últimas cositas que necesito. Lavero hizo ahí una remodelación importante en su casa. Es verdad. Sí. ¿Cómo? De todo. Nueva casa. Por eso, nueva casa y hice todo. Piso, ventana, paredes, todo. A Eris Maestra también. Sí. De todo, de todo un poco. Oye, saludemos a la gente que está escribiendo. Sí, estamos en Twitch y estamos en YouTube. A ver, Vero. Selecciona alguno. Selecciona alguno. Hay mucha gente. Selecciona uno que no me esté puteando a mí. No. La gente bautista, por ejemplo, dice, qué hermosa camiseta. Vamos, media punta, dice Elisa. Saludos, chiquillos. Nos manda Marcelo Cayun. Diego Plaza dice, vamos, yo quiero la camiseta. Eso. Eh, ¿qué más? Gustavo Yáñez dice, grande Dani, Vero y Nico, que tengan todo el éxito en el programa hoy y que sean muchos capítulos más. Sí, harta gente. Harta gente buena onda. Mucho mensaje, ¿eh? Harto cariño, ¿viste? Harto mensaje, sí. Tenemos imágenes, tenemos imágenes del partido Colo-Colo. Quiero que revisemos algunas imágenes. Ya pasó el partido, no nos vamos a detener, obviamente, en lo futbolístico, pero hay ciertos momentos del partido que es tan bueno, que, bueno, Colo-Colo obviamente clasifica a la siguiente, o sea, espera clasificar a la siguiente fase de esta Copa Sudamericana, a los play-offs, pero triunfo importante, rival difícil siempre, Vero, que me imagino que Colo-Colo llega con esta cuenta de ahorro para jugar en Brasil, pero da la impresión que es poco. Sí, a ver, ya han pasado varias horas, 48 horas de ese partido donde Colo-Colo ha ganado a un 1 donde se le escapa esa ventaja inconstante que tenía, porque 1-2 a 0 es otra cosa. Y, bueno, llega ese gol, ¿qué es lo que fue? Sí, 93, 93. Y la verdad es que la sensación que queda es que podría haber sido más cómodo el resultado para llegar a una vuelta que sabemos que jugar en Brasil siempre es difícil. Y más con este equipo que, si bien es el colista, hay que entender que no vino con sus mejores figuras acá a Chile, pero sí las va a tener el próximo martes en Brasil. Entonces, hay que tomar cierto recaudo. Yo creo que el Colo-Colo que vamos a tener que ver el próximo martes va a ser un poco más defensivo de lo que vimos acá en el estadio monumentado. Nico, veíamos una tajada recién de Fernando de Polo. Bien Fernando de Polo, ¿no? ¿Se ganó la titularidad? Sí. O sea, bueno, se gana la confianza. Se gana la confianza del Estado, ¿verdad? En base a buenas actuaciones y a la tranquilidad que le genera a sus compañeros. El arquero no es mejor arquero al que más se revuelca, es todo lo contrario. El que menos se revuelca y el que le genera más confianza a sus compañeros. Y en ese sentido, yo creo que el tuto se sale poco de su esquema y es un arquero muy confiable. Es un tipo que tiene atajadas de partido y eso en los equipos grandes es bienvenido siempre. Si tú fueras entrenador de arqueros y el técnico te dijera, Nico, ¿quién juega el domingo? O el sábado, en este caso, que juega Colo-Colo con O'Higgins. Da lo mismo si hay un partido, pero para ti. ¿Brian Cortés o Fernando de Polo? Yo le daría minuto a Brian también. Acá están diciendo que te escuchas bajo. A ver, prueba, prueba, prueba. Prueba, ¿cuándo, cómo, cómo, cómo? Es que no me puedo acercar más porque ya me lo tendría que tragar. Ah, no sé, ahí. ¿Por qué no se acercan ustedes y me pasan el micrófono y me pasan unos...? ¿Por qué no me pasan los micrófonos? Que nos diga la gente cómo se escucha. Igual no se entiende nada, tampoco no dije nada. No, no. Súper poco interesante. Dicen que ahora tú te bajaste. Yo no te puedo creer. No sé, dicen que ahí sí, ¿ah? Sí, sí, ahora sí. Ya, perfecto. Pero igual... Voy a traer un micrófono yo. Pégate más, pégate más, Nico. No puedo, ma, pero... Ahí estás perfecto. ¿Y quién me quedó así? No, no, pero ahí estás bien. Cierta distancia, cierta distancia. Igual lo queme él. Sí. A lo mejor estoy tan cerca que lo queme. Pero, volvamos al tema Colo-Colo. A ver. En un momento del partido, que quizás ya se lo podemos preguntar a Gustavo Quintero, le pega una puteada a Fabián Castillo. Ah, sí. Qué querido. Levanta las manos, algo le dice. ¿Qué te genera a ti Fabián Castillo? O entiende... O sea, yo creo que... Es como una jugada que no corre y como que le pide... Que no presiona. Es una jugada que no presiona. Que no presiona. Eso es eso. Desde que llegó Castillo a Colo-Colo, entró mal. ¿Viste? Cuando algo empieza mal, empezó mal. El tipo diciendo, no estoy en mi mejor momento. O sea, ¿quién que llega en un... Imagínense nosotros, media punta. Estamos en el primer programa y yo digo, gracias media punta por considerarme, pero la verdad que no estoy en mi mejor momento. Voy a ver qué puedo hacer. No, no está bien. O sea, yo tengo que decir, llegué media punta para romperla acá, la vamos a pasar bien. Vamos a disfrutarlo. Con personalidad, con éxito. Con personalidad, tenemos talento. No entrar cabizbajo. Por más que sea verdad, hay que hacerse el gil. ¿O no? En todo el momento. Siempre de weón. Siempre de weón. Siempre de a poquito. Castillo no sabía eso cuando llegó a Colo-Colo, parece. Y él mismo dijo que no estaba en su mejor momento. Ahora, haciendo un balance de los minutos que él tuvo en cancha el martes, yo creo sinceramente que no estuvo tan mal. Creo que hizo un partido medianamente correcto. Es un jugador que ha tenido pocas chances, que ha tenido pocos minutos y que no tiene una irregularidad. Pero sí, en esa jugada, efectivamente, que recuerdas tú, igual no es primera vez que vemos a Quintero retando a un jugador así. Pero es como primera vez que se ve como tan enojado. Tú dijiste, Vero, o sea, Nico, está bien. Está bien. ¿Pero por qué? Se lo merecía. Pero si no presiona, ¿qué querés que te aplaudan? Entonces, mientras los otros diez hacen un esfuerzo, a ti te da lo mismo. Esta cuestión es así. Me parece que yo, a diferencia de la Vero discrepo, yo creo que no está, no me pareció que entrara. Estoy casi seguro que Gustavo no lo puso para que hiciera lo que hizo. Y con eso basta para determinar que no es un buen partido. Que él entró para otra cosa y que en base a que tengo que colocar a otro jugador, pasarlo para el otro lado y ver cómo funciona. Me parece que no era la idea de Gustavo y claramente la sensación que tiene que verle que ha gustado es de que no respondió a sus expectativas nada más. Porque si al final yo coloco un jugador que necesito que sea revulsivo porque necesito que me abra la cancha por un lado y no funciona, me mata el cambio. Porque no terminó siendo profundo, que era lo que más le pedíamos a Colo Colo en esos momentos, que fuese profundo y no terminó siendo profundo. Ahora, yo discrepo, ya que hablamos de discrepar, discrepo con Dani. Creo que pocas veces hemos estado en desacuerdo. Puede ser. Porque tú dijiste, yo nunca lo había visto tan enojado. Yo lo vi más enojado con Falcón una vez, ¿te acuerdas? Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Sí, con Falcón se ha enojado, sí. Bueno, le dijo algo de... Sí, sí. Falcón es como el hermano que se porta mal. El hijo, el hijo, ¿no? El rebelde. El hijo rebelde. Piensa. Sí, yo creo que ahí esa fue la vez que más enojado lo vi a Gustavo Quintero. Ya está acá, ¿nos estará escuchando? Sí, yo creo que... Yo lo que quiero saber si... ¿No está escuchando? Yo creo que Gustavo Quintero era el mejor técnico del mundo. Yo quiero saber si es de enojarse fácil. Cagón, cagón. Quiero saber si es de enojarse fácil, pero no tanto en el ámbito de la cancha. Fuera de la cancha. Fuera de la cancha, en su casa. ¿Es de retar a sus hijos, de enojarse, de hacerles gestos, así, cosas, o es más tranquilo? ¿Cómo será? Yo creo que puede ser más tranquilo. ¿Pero qué? ¿Tú decís que no ha puteado un hijo? No, sí, eso sí, pero puede ser más tranquilo. Yo conozco uno que está ahí que... Nico, espérate, déjame preguntarte... ¿Qué? Porque acá hay gente que está comentando sobre el Colo Gil, sobre Brian Cortés. Te quiero preguntar, ¿qué hacemos con Damián Pizarro? Porque, ojo, es titular, juega, tiene condiciones, todos lo vemos que tiene condiciones, pero le está faltando el gol. Tiene 18 años, ojo, 18 años, es muy joven, pero tú me imagino que en toda tu carrera viste muchos jugadores jóvenes con condiciones, pero le está faltando el gol. Yo no siento que a Damián Pizarro le esté faltando el gol, yo siento que a Damián lo que le está faltando es entender mejor el juego. A ver, él tiene una capacidad de poder jugar de espalda al arco y girar. Si esa capacidad de jugar de espalda al arco le sirve para apoyarse, como por ejemplo en el segundo gol de Colo Colo sobre Calera que lo hace Palacio, él apoya la jugada hacia atrás y es súper claro que es lo que quiere Gustavo, porque Gustavo lo muestran después en las cámaras y le dice, eso es, eso, eso es. Entonces hay situaciones de juego que son lectura, y en esa lectura es donde Damián tiene que ir ganando, porque el gol va a llegar, si no es una falta de gol, es una falta de conexión con lo que requiere la jugada. Para ti, Vero, ¿Damián Pizarro juega por convicción del entrenador, que ya lo vamos a tener acá Gustavo Quinteros, o porque Darío Lescano y Leandro Venegas no han andado? Yo creo que es un mix de cosas, me parece que por convicción del entrenador, porque ve un talento que te diría que por los comentarios y todo, la mayoría ve, o sea, yo creo que es innegable el talento que tiene Damián Pizarro, la proyección que tiene, y para justamente esa proyección el camino es darle minutos. Si no le das minutos, es imposible que se pueda destapar en algún momento. Yo de verdad que confío viéndolo, lo veo tan fuerte, tan potente. Creo que lo que le falta a mí en Pizarro es que nunca le llega la pelota o recibe la pelota bien parado. Y eso que pareciera ser un detalle es lo que no le permite definir bien. Entonces, sí, Nico, ¿no? Es que eso, entendió bien la Vero. Pero el timing... Vero dice, no está bien, es que la jugada tiene un tiempo. El timing. Y cuando él le pierde el tiempo a la jugada, tiene que volver a acomodarse. Y en ese acomodarse, los defensores en la primera división son muchísimo más rápidos, te comen las piernas. Entonces, hay situaciones. El otro día el primer gol es una generación de juego de él. Y lamentablemente lo va a perder. Ese golpe, eso que él ve, que viene el defensor, ese golpe con los años, los delanteros lo evitan. Porque son lesiones, porque te duele. El otro día lo que él hace es algo que en el futuro va a dejar de hacer. De ganarse ese golpe para que la pelota sobre. Porque eso hace él. Y muy inteligentemente pasa a Leo, Gil, ¿verdad? Que en otras ocasiones el que hace esa jugada es Fuentes. Que es una jugada que más o menos Colo Colo tiene por dibujo, que sale mucho por ese lado derecho. No sale con Thompson tanto porque tiene pies cambiados, pero sí sale con Marcos Volado. Marcos Volado se recoge, pasa el externo o pasa a Fuentes. Le estoy haciendo el dibujo táctico a... Está agrandado, ya está agrandado. Ya empezó a notar. Espera, espera, Nico. Empezó a notar. Te llegó el Fernet. A ver, espérate, deja ser... Es Fernedo, ¿no? ¿Cómo no? Mira, ¿cómo estás? Sí, mira, a ver. A ver. Tú que viviste tiempo en Argentina. ¡Uuuh! ¡Estás fuerte, eh! Voy a empezar a tiritar la pera. Podemos confirmar, déjame confirmar que viniste en una aplicación de auto. No vino manejando. Vino en un auto. No vino manejando. De aplicación. No, no vino en auto. No, no. No vino en auto, no vino en auto. El mate. Sí. No, seamos responsables. Ya estábamos hablando, me voy. No, pero lo de Damián Pizarro. No, no, espérate, yo quiero saber... Tomaste harto Fernet en Argentina, ¿no? Dile la verdad. Con el Chuco Sosa que hoy día está en... Sí. Sí. Para que vean. ¿Sí? Sí. No, no. Sí. ¿Es lo que más te gustó de tu paso por Argentina? ¿O hay otras cosas? Hay otras cosas que me gustaron muchísimo más. Como, por ejemplo, haber salido campeón. Pero es un detalle, al final, si cualquiera va a Argentina y sale campeón. Ah, ya. Está agrandaste, está agrandaste. Sí, sí, hay harta gente, hay harta gente. Yo voy a probar esta cosa, a ver si me gusta. A ver si me gusta, claro. Está bueno, está bueno. Oye, los comentarios están a full, te digo. Sí, hay harta gente. Ahora, lo que no hemos dicho es que vamos a estar dos veces a la semana. Sí, es verdad. A mí tampoco nadie me lo dijo. Lunes o jueves. No, pero tú firmaste tu contrato, ¿ya está firmado? No, señor. Sí. Ya está firmado. Lunes y jueves. Lunes y jueves. Nico, ya que estás tomando Fernet, estas cosas ya se pueden hablar con el tiempo. Ya te retiraste. Hace rato. Di la verdad. Di la verdad, Rosa. ¿En qué momento de tu carrera fue una etapa oscura de Nico Peris donde algunas veces llegaste con caña? ¿Algunas veces llegaste trasnochado? Guapito de noche, guapito de día. Ese era mi dicho. Yo, compadre, no le sacaba el quita del entrenamiento jamás. Ya, pero llegaste trasnochado. ¿En alguna oportunidad? ¿Sí? Sí. Y de hecho, no voy a dar el nombre al técnico, pero me decía, no teníamos, o sea, hazle un poquito de trabajo a lo arquero y te vas. ¿Qué? Ah, o sea, te... El tema es el siguiente. Yo sé quién puede ser ese técnico. No, cabrón, escúchame. Pero no lo voy a decir, no lo voy a decir. El tema es el siguiente. Que esto fue un día jueves, pa' viernes a la mañana. Entonces me decía, acuérdese que hoy es jueves. Bueno, lo bueno de media punta es que nosotros vamos en la noche acá, así que no hay que madrugar para venir. Y aparte que esto no es como venir a trabajar, esto es venir a una charla con amigos, a tomarse una cosita. Se transformó en esto. Bueno, déjenme contarles que la sección que viene, que es la entrevista, es auspiciada por BetWarrior, tu sitio de apuestas online, que está junto a nosotros en media punta. Ahora presentamos a Gustavo Quintero. Y acá estamos con Gustavo Quintero. ¡Oh, no! Oye, déjenme otro. ¡Oh, no! ¿Votaste el perro? No, ya. No, pero no me pones. Pero espere, las camisetas. ¡Qué cagada! Salva la camiseta, salva la camiseta. No, Verónica. Yo sabía que algo podía pasar. ¡Uy, a ti la mañana! ¿A quién se le ocurrió contratar a Nicolás? Les dije, no me inviten si saben cómo me pongo. ¿Para qué me invitan? Bueno, perdón. No, pero mira. Perdón. Pero mira, lo interesante es que el que se gane la camiseta de la UC, cuando la sortemos, va a tener un olorcito especial a Fernet. Yo no la firmé, pero la firmé. La dejé con un regalo ahí. Ahí está, ahí está. Ahí sí, ahí sí. ¿Y la de la Católica? La de la Católica la estamos... Con un ventilador. Ahí viene, ahí viene. Ahí sí, ahí sí. Ya está perfecto. Ya está. Y era el cover. Tengo, ¿sabés qué? Segunda vez que le hago el teléfono y yo vine tomando café en el auto y se me dio vuelta. Ahora no funciona más. No, que no funciona. O sea, Nico, primera vez que vota Fernedo, ¿no? Sí, en realidad no es mi culpa, para que la gente sepa, lo puse mal ayer. Hay desnivel. Hay un desnivel. Pero bueno, acá que es un hielo. Tomate, el hielo que sea. Ay, Nicolás. No. No, me calenté porque me hacen hacer esto. No, no, pero te pasaste. Perdón, Gustavo. No pasa nada. Es Nicolás Perich, Nicolás Perich. Es un accidente. Imagínate lo que era con la pelota en la mano. Por eso lloraba tanto regote. Se me suelta todo. Son cosas que pasan en mí. De vez en cuando la agarraba. Sí, nada. Me equivocaba de repente. Fuiste campeón en Argentina, etcétera. Oye, Gustavo, que, bueno, que gusto tenerte acá. Nosotros queremos conocerte mucho más como persona, más allá de todo lo que está pasando con el fútbol y con Colo Colo, y qué sé yo, y tu futuro y todo. Hablábamos de lo que te gusta hacer, del asado, de la picadita. ¿Eres de compartir más con amigos? ¿Te gusta estar mal en tu casa con la familia? Ambos. O sea, mi familia lo primero, siempre con la familia, y los amigos siempre presentes. La verdad que todo el tiempo estoy acompañado con mi familia, parte de mi familia, mis hijos, amigos. Hoy tengo la visita en Chile de mi primo, el Chavo de Sábato. Con Cañillera hay que andar. Jugador, fue jugador. Uno de los grandes jugadores y defensores del fútbol argentino, así que... ¿Campeón del Libertador, el Chavo, no? Jugador en Libertadores, campeón del fútbol argentino, jugó en la selección eliminatoria, así que está mi hijo también, Sebastián, se fue hace unos días a mi esposa y ya vuelve, así que no, y mis otros hijos, que les mando un beso, están mirando el programa allá de Argentina. Yo quiero saber, Gustavo, de tus inicios. Poco quizás se conoce en Chile de tus inicios, quizás conocemos cuando ya empieza a explotar como entrenador. ¿Quién es Gustavo Quinteros? ¿De adónde es Gustavo Quinteros? ¿Cómo son esos inicios, esa infancia, el Gustavo niño? Mirá, soy de un lugar hermoso que se llama, un pueblo que se llama Caferata, que es del sur de la provincia de Santa Fe, así que les mando un abrazo a todos, a mis amigos, a mi familia, a mis padres. ¿Más cerca del Rosario de Santa Fe? Queda a 200 kilómetros al sur de la provincia, a 200 kilómetros al sur de Rosario, y bueno, tengo todavía a mis padres, mi hermana, mis sobrinos, mis tíos, mis amigos están ahí, así que les mando un beso enorme a todos. ¿Y cómo empezaste a jugar ahí? Sí, empecé en el Club Juventud Unida, que ya no juega, está Caferatense, pero Juventud no, y debuté a los 15 años en primera, me acuerdo que hice un gol en el debut, pero perdimos. No te puedo creer. Y siempre la ilusión y soñar con jugar al fútbol profesionalmente, ¿no? Siempre uno, en Argentina es muy normal o muy común que los chicos ya quieran jugar al fútbol y tratamos de llegar, ¿viste? Algunos tenemos suerte, otros no tanto. ¿Pero tus papás te apoyaban? Me apoyaban, sí. Porque, por ejemplo, a mi vieja era profesora, que en paz descanse, ¿no? No, que no jugué al fútbol. No estudiaba, te decía. Que el título, que el cartón. Te veía, te veía entrenar. Y me veía a jugar, decía, no juguís más, no soy ni un aporte. Estudiá, te dije, te dije, te dije que das el título. Agarrá los libros. Y después me veía las notas y decía, juega, juegón, no servís para el estudio. No, a mi vieja no le gustaba, pero yo jugaba al arco toda la vida, no tenía otro puesto. El bolsito el otro día estaba listo ahí. Claro, sí. ¿Eh? Te exigía que estudie, pero, o sea, primero el estudio, o sea, a mí también, siempre el estudio, que estudie, pero siempre me apoyaron. Yo dije, quiero jugar al fútbol y empecé, chico, ahí en el pueblo, después me fui a Rosario, a Ñulsor, voy a Rosario, bueno, y empecé. Mirá, mirá lo que tengo acá. Tenía. Mirá. ¿Qué es eso? Bandera de Argentina. Y acá está... ¡Uh! Es el pueblo. Acá está el pueblo de Asustá. Bueno, esta bandera estuvo presente. Café Rata, esta bandera tiene historia, cuéntanos la historia de esta bandera. Sí, un amigo. Préstamela, yo te la cuido, la voy a dejar acá en el lado. No, 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 no. La voy a manchar toda, pásamela. Cuidado con las manos, cuidado con las manos de Nico Beritz, por favor. Sí, me van a juzgar porque voté un paso. Mi amigo Claudio, así que le mando un abrazo a Claudio, siempre me apoya, con su hijo Matías, y va a todos los partidos de Colo-Colo, entonces esa bandera estuvo presente en el Ministerio Campeón. Sí, sí, sí. Así que... ¿Extrañas? ¿Vas cuando puedes? Cuando puedo voy porque tengo a mis padres, mi familia, mi hermana, mis sobrinos, mis amigos. Sí, voy, voy, voy cuando puedo. Lo que pasa es que yo hace 17 años que estoy trabajando en el exterior. O sea, hace 17 años que trabajo fuera de Argentina y siempre está esa... Cada vez que puedo, tengo dos días, tres días, voy. ¿Te arrancas? Sí, sí, voy, voy. Me encanta, me encanta. Quiero saber un poco de tus viejos. Vivo los dos. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios estás vivo. Eras de familia humilde, habían recursos, te faltó algo alguna vez, pero ¿qué hacían tus viejos? ¿Cómo era la familia? Nunca me faltó nada, siempre tuve todo y mi papá era camionero, pero siempre tuve todo. ¿A qué edad te enseñó a manejar? Yo a los 9 años, 10 años manejaba en la falda de mi abuelo. O sea, agarraba la camioneta con mi abuelo, no llegaba a los pedales, entonces él agarraba los pedales y yo hacía cambios y andaba en la camioneta. La chata que era acá, la Ford. La chata, sí. Qué maravilla. Ah, impresionante. Y el camión con acoplado, sí, camión con acoplado, así que manejé de chico, de chico. A los 14, 15 años salía con mi viejo cuando él andaba en el camión y me llevaba para todos lados y yo manejaba, enganchaba el acoplado. Sí, la verdad que tengo los recuerdos más lindos de esa época. O sea, manejando un camión, ahora manejando un equipo, como que igual le da la salida. El mismo acoplado, el mismo acoplado. Pero bien cargado, un peso enorme. Vale con el otro, a fondo. Grandísimo. ¿A tu viejo Gustavo lo veías poco? Por el tema de ser camionero, quizás muchas horas de trabajo. Lo veíamos poco, viajaba mucho, pero yo cada vez que tenía vacaciones y algún día, fin de semana, lo acompañaba siempre. Siempre. Pero ¿y entonces de dónde sale esa pasión por el fútbol? Porque era acompañar a mi viejo en los viajes y el fútbol de todos los días, en el pueblo, los fines de semana. Sí, fue la verdad que una infancia muy feliz, desde chico, siempre ilusionado con jugar en primera, ser profesional. Como muchos amigos del pueblo, como mi primo el Chavo, que salieron y terminaron jugando el Chavo. Por supuesto, terminaron jugando en la selección argentina, ¿no? Así que... Y un montón de chicos de ahí, del pueblo, que jugaron en primera. Y hoy son entrenadores también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Como Leo Madelon. Mira, Leo Madelon también es de ahí. Sí, es de ahí. Que hoy día está en... Está en Santiago... Está en Santiago, en Santiago, en Santiago, en Santiago. Así es. Pero dirigió San Lorenzo. Sí. Unión. Una vuelta gigantesca. Ahora, Gustavo, hablando de vueltas gigantescas, cuando... Bueno, tú tenías, dijiste recién, tenías ese deseo, soñaba con jugar en primera. Y para eso hay que hacer un camino. Tú eras de un pueblo que probablemente... Ese no fui yo, ¿ah? ¿Qué te ha pasado con los vasos y el fernet? Ah, ¿ven que el vaso era el malo? Sí. Me parece que estabas, corta el fernet. Gustavo, ¿no podías llegar a primera estando en el pueblo donde vivías, probablemente? Bueno, ahí sí jugué en primera a los 15, debuté. Ah. Pero la ilusión era jugar en profesional. Claro. Y para eso tenías que irte a una residencia, quizás, ¿no? Sí, me fui a una pensión a Neul Solboy de Rosario y fue durísimo. Como todos los... Yo hablo con un montón de compañeros, no de jugadores, que vivieron en pensiones durísimos. La comida distinta, fría, dormir con mucho frío. Pero... ¿A qué edad estabas en la pensión? Y a los 16, 17 años ya estuve. O sea, te fuiste muy chico de tu casa. Sí, sí, sí. Me fui muy chico y volví allá y empecé a volver cada vez... Menos. Menos, sí. Una vez tuve dos años sin volver. ¿Dos años? Sí, porque fue cuando me fui a jugar al fútbol a Bolivia y yo después de un año me nacionalizaron para jugar en la selección y nos fuimos a hacer pretemporada de España preparándonos para la eliminatoria mundial y tuve dos años sin ver a mis padres. Así que fue futurísimo. No, qué difícil, porque no sé, me imagino tu cumpleaños, por ejemplo, los pasaste sin ellos. Yo me he perdido cumpleaños, momentos importantes, festejos de mis hijos. Sí, claro, es parte del fútbol. De mi familia. Esas cosas duelen igual. Duele mucho. El fútbol te da todo lo que uno quiere ser, digamos, te da la posibilidad de ser feliz, te da mucho, pero te quita muchas cosas importantes, muchas cosas importantes que uno perdió. Yo, por ejemplo, y de vivir en un pueblo por ahí un poco alejado de Buenos Aires, que cuando a veces vos llegás a Buenos Aires y tenés cuatro horas y media, cinco de viaje en auto, ida y vuelta, es como te quita más posibilidades. Pero bueno, así que así fue parte de mi silencio. Lindo. Bueno, pero todos en general, los futbolistas siempre dejamos algo, algo para conseguir algo también. Un sueño, el perseguir un sueño en el fútbol es sacrificio. Los sueños son sacrificio. Sí, sí, sí. No sale gratis. En absoluto. Buscar, cumplir el sueño. Así que, pero bueno, no estoy arrepentido de nada, más allá de que me duele y me duele haber perdido mucho tiempo, que no pude compartir con mi familia, con amigos y demás, que algunos ya no están, lamentablemente. Toda la felicidad que me dio el fútbol y las posibilidades de conocer nuevos amigos, nueva gente y todo lo que te da. Todo lo que te entregue. De viajar, de jugar en distintos países, distintos campeonatos, como jugador y como entrenador, ¿no? Así que muy, muy feliz. Ahora, Gustavo, todo eso que tú viviste, que claro, lo recuerdas con nostalgia porque sabes que para llegar a obtener algo tuviste que pasar momentos solos, perderte cumpleaños, etcétera, estar mucho tiempo lejos de tu familia, ¿te sirvió para aconsejar a tus hijos cuando eran más chicos? ¿Qué edad tienen tus hijos, no? Porque, te lo pregunto porque, no sé, me imagino, yo me voy a poner en el caso, si el día de mañana tengo un hijo, creo que le diría, por favor, no estudies periodismo. Entonces, no sé, en tu caso, si tú les decías algo similar a tus hijos. Bueno, mirá, yo tengo a mi hija Nicole viviendo en Suecia. Se fue, estudió, se recibió, empezó a trabajar y se fueron a trabajar con su novio a Suecia. Y es como que me hizo más o menos lo mismo que yo le hice a mis padres, ¿no? Me fui y está lejos y le extrañamos y me duele y mi señora lo mismo. O sea, le extrañamos mucho. Mi padre está muy lejos. Tres hijos varones, viven en Argentina y están mucho más con ella y vienen todo el tiempo para acá. Pero bueno, mi hija es como que se fue lejos y hizo un camino, está haciendo un camino parecido al que yo hice. Porque yo jugué afuera y dirigí estos últimos 16, 17 años aproximadamente que estoy dirigiendo en el exterior. Hay algo que quizás no entiendo bien, Gustavo, porque fuiste jugador, te perdiste muchas cosas, terminaste de jugar fútbol y seguiste ligado al fútbol. Entonces, claro, uno dice, te pierdes cosas pero vas a seguir en esto. ¿Qué pasó y por qué decidiste ser entrenador? Es que es una pasión, o sea, el que está, o que fue jugador profesional y aquel que no pudo llegar a ser jugador profesional, que siempre quiso ser jugador, es una pasión el fútbol, jugar, dirigir. Bueno, yo después que, ya terminando mi carrera como jugador, empecé a hacer el curso de entrenador, me recibí siendo jugador, dejé de jugar y la idea mía era para estar. Yo ya visualizaba de que seguir como entrenador iba a estar, por ahí me iba a tocar estar fuera, que es lo que sucedió, o lejos de Cafferata, de mi familia y demás. Entonces, intenté en un momento, hablé con mi señora, con Grace, que intenté, le digo, bueno, me hablaron para ser, para seguir ligado al fútbol, pero como empresario de fútbol y un amigo que me llamó varias veces, me decía que trabaje con él y ella me decía, pero a vos te gusta ser entrenador, me decía, a vos, tu pasión es esa, entonces tenés que ser entrenador. ¿Tu señora te dijo? Me apoyó, me apoyó y bueno, gracias a ella soy muy feliz haciendo lo que... Sí, bueno, para tener también un aspecto importante es la compañía de ella. Sí, 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 si no tenés el apoyo de tu familia, en este caso mi señora me hizo ver en ese momento de dudas, que tenía que seguir haciendo lo que me gusta, que era estar dentro del campo. Bueno, queda claro quién manda en la casa. Sí. Sí, la última palabra es mía, sí, mi amor. Sí, mi amor. No tenía de otra. Sí, siempre. Pero no le erró. No, no le erró, no le erró porque soy feliz, más allá de que uno, está bien, uno siempre quiere dirigir en los mejores lugares del mundo, en los mejores equipos, en las mejores selecciones, pero yo estoy muy feliz, muy contento en Colo Colo ahora, estoy muy orgulloso de todo lo que hice, uno siempre quiere más, pero gracias a ella, a su apoyo, soy muy feliz, fui muy feliz haciendo lo que hago y bueno, lo disfruto mucho. Creo que es importantísimo. ¿Te imaginaste, Gustavo, ya iniciando esta carrera como entrenador, ser exitoso? Porque una cosa es ser entrenador y la otra es ser exitoso, y creo que tú has sido exitoso, o sea, has dirigido muchos clubes, selecciones, has conseguido títulos. Sí, uno, qué sé yo, uno siempre tiene la ilusión de llegar a lo más alto, de cumplir objetivos, de salir campeón. Uno cuando es chico quiere jugar en primera, después quiere salir campeón, después quiere jugar en una selección, después, como entrenador lo mismo, o sea, quiero dirigir en primera, quiero salir campeón, quiero dirigir una selección. Y fui cumpliendo objetivos y la verdad estoy cumpliendo la mayoría de los objetivos que me propuse. Por supuesto que tengo todavía muchos objetivos y estoy ilusionado con seguir creciendo, ser cada vez mejor y conseguir otros objetivos importantes como entrenador. Así que estoy en un gran momento, tengo muchas ganas, muy motivado, así que ojalá que se pueda seguir cumpliendo objetivos y estoy contento con la carrera que hice, si bien uno siempre quiere algo mejor siempre, pero estoy feliz, estoy feliz. No, y quedan varios años todavía. Hay algo que yo no entiendo, tú cuando llegas a Colo-Colo, bueno, antes de llegar, pero cuando ya estaba todo listo, te viniste en auto. Sí, sí. ¿De tu pueblo? Sí, no, sí, sí. ¿Pero por qué explica esa historia? ¿Por qué agarraste tu auto? Porque digamos que había avión cerca, ¿no? Tenías que ir a la ciudad, Rosario me imagino, tomar un avión. Sí, pero estaba complicado en ese momento por la pandemia, por la cierre de fronteras y en Argentina tenía que esperar más días y podía haber venido a lo mejor en avión directo, pero yo quería venir enseguida, ¿viste? Quería empezar. ¿Pero cuántas horas te demoraste? Y dos días porque nosotros salimos de Buenos Aires. Te viniste con el cuerpo técnico. Claro, vinimos en dos autos, uno traían las maletas y otro veníamos nosotros, dos y dos, y las maletas repartidas. Y teníamos que llegar, por ejemplo, a la provincia de San Luis, estaba cerrada, entonces teníamos que esperar una hora, por el tema de la pandemia. Es una hora que abran para poder pasar, ¿entendés? Entonces demoramos un montón, mucho más. A lo mejor en 15, 16 horas estás. Es que además... Demoramos dos días. A ver, hay que sumarle a esta historia, es como más heroico todavía lo del auto, en pandemia, a un equipo que estaba por descender. O sea, a ver, yo... ¿Sabía? ¿Estás clarito lo que sabías? Sí, ¿no? ¿Gugleaste bien Colo Colo en la tabla? ¿La viste bien? Mis amigos, mis amigos... Y gente de fútbol, me decían, pero Gustavo, esperá un poco, Colo Colo está ahí, en zona de descenso. No, yo les decía, es un equipo grandísimo, me encanta Chile, yo quiero ir, tengo confianza, tengo fe de que todo va a salir bien, pero no, hoy se pará. Y bueno, y me vine, la verdad que fue una decisión arriesgada, pero no me arrepiento para nada, si bien salió bien, porque encima, está bien, jugamos la promoción, pero nosotros salimos de abajo hacia arriba, salimos cuarto. Entonces había dos tablas, ¿viste? Sí, claro. El último partido estábamos salvados de todo, el anteúltimo, y bueno, un penal que sucedió a los 48, 49 minutos del segundo tiempo, no hace jugar la promoción, pero bueno, sí, se sufrió, porque esa angustia de un grande como Colo Colo, que el peligro de descender... Y nunca en la historia. No, nunca en la historia, bueno, uno, yo tengo muchos amigos hinchas de River, y me decían, Gustavo, River descendió, y es grande, los grandes también descienden, y yo digo, no, yo voy, yo voy porque tengo mucha fe, confianza, es un club grande, grandísimo, y bueno, nos vinimos, llegamos a los dos días y... Te quedé, lo empezaste a odiar y dijiste, me quiero devolver. No, empezamos a trabajar durísimo. Pero espérame, Gustavo, hoy contarlo es bonito, pero se pasaron momentos malos ese año, en algún momento dijiste, es lo que me metí, porque era, o Gustavo Quinteros queda como el entrenador que salvó a Colo Colo, o Quinteros queda como el entrenador que descendió a Colo Colo. Sí, no, era un riesgo inmenso, muy grande, para el prestigio mío, que yo, bueno, tenía siempre dirigiendo equipo, había salido campeón en la mayoría de los equipos que estuve, entonces nunca había agarrado un equipo en esa situación, pero bueno, fue tan grande las ganas y la motivación que tenía, que en ese momento dije, yo voy, voy a arriesgarme y voy a hacer todo lo posible. Y cuando yo llegué, empezamos a trabajar con mi idea de juego, que siempre era proponer, ir en busca, presionar alto, y veía que no se podía de esa manera. Me tuve que adaptar, tuve que cambiar un poco la idea de juego en ese momento, y empezar a hacer cosas que nunca había hecho, como entrenador, ¿no? ¿Cómo qué? Como dejar de ser un poco protagonista en busca de un resultado positivo, esperando otras cosas, ser más sólido, agarrar confianza, no perder, no perder al principio, y después sí, después sí empezar a arriesgar un poco más, y bueno, y salió bien, gracias a Dios, y después, bueno, fue todo maravilloso. Yo quiero saber esos primeros días en Chile de vuelta, ya con Colo Colo, ¿cierto?, retornando a un país que tú dijiste me gustaba mucho. ¿Cómo fueron? Porque además era en plena pandemia. Entonces, ¿cómo era tu día a día? ¿Ibas solamente al club? ¿O no sé, ibas al supermercado? ¿Pedías los permisos estos que había por internet? Sí, 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 todo, todo. ¿Salvo conductos? Todo legal, tenía así, pero se te pedía en todos lados. Sí, ¿de comprar? Yo me acuerdo, sí, fueron momentos muy duros para toda la humanidad. Sí. Para el fútbol, para toda la... Pero tú recién llegando al país, eso es difícil. Después de la familia, porque al comienzo vinimos solo, el cuerpo técnico, después ya... Acuérdate que ese año se jugó entre Navidad y Año Nuevo, o sea, tú pasaste la Navidad acá solo, Año Nuevo lo mismo. Sí, 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 estuvimos... Terminó en febrero, creo, todo. Sí, sí, porque se paró, se alargó todo. Fue un año difícil, una situación complicada, pero bueno, hoy... Y salvo todavía, que después salimos campeones, jugamos Copa, todo, bueno, con Colo Colo, y todavía la mayoría de la gente me para para agradecerme que haya venido en ese momento tan difícil, en pandemia, con Colo Colo en ese momento complicado, y hayamos podido mantener al equipo en la primera vida. Déjame volver, Gustavo, a ese año, al 2020, cuando tú llegaste a octubre, hasta que se salvan del descenso, sobre todo cuando tú llegas. ¿Lo pasaste mal? ¿O con qué te encontraste? Porque el camarín estaba destruido. Bueno, había un montón de inconvenientes, ¿no? Colo Colo venía de un problema de tres meses con los jugadores en paro, mala relación, jugadores dirigentes, porque bueno, sucedió así. Yo lo primero que hice, yo digo, para ganar, para sacar, tener un vestuario positivo, un vestuario que no haya excusas, que todos estén comprometidos con el equipo, con el club, tenés que empezar a solucionar todos los problemas. Había muchos jugadores que tenían problemas económicos en ese momento, que habían tenido problemas con ese tema de... ¿cómo se llama? Del seguro de Cisantía. Del seguro de Cisantía, te mandaban al seguro de Cisantía. Empecé a unir las partes, empecé a unir, a tratar de hablar con los directores que estaban dispuestos a volver a estar bien con los jugadores y todo eso. Empezamos a hacer reuniones, asados, los jugadores empezaron también de su parte a poner de su parte. Ya empezamos a solucionar todos los problemas para que todos estén comprometidos en el objetivo, que era salvar a Colo Colo de esa situación. Y la verdad que todos pusieron de su parte lo mejor para que eso sucediera. Y después encontrar lo deportivo, ¿no? Ganar, sacar puntos. Era eso también. Porque en un momento empatábamos, nosotros tuvimos 12 o 13 partidos, perdimos uno creo, pero empatábamos, empatábamos, ganábamos, empatábamos. Y ganaba Coquimbo, ganaba... No me acuerdo ahora quién estaba ahí peleando. Y ganaban y se alejaban algunos y bueno, era complicado. ¿Eso es lo más difícil? ¿Es la sensación más difícil en el fútbol? Es lo peor que viví, lo peor que viví porque, bueno, gracias a Dios, antes no había peleado como entrenador ningún equipo. Es diferente. Al contrario, peleaba por salir campeón. ¿Y es diferente la sensación, lo que te genera? No, es algo difícil de explicar. Es un sentimiento, una angustia constante. Porque vos sentís, primero, el prestigio que uno había tenido, los jugadores, el grupo, la familia, y un club inmenso, en un peligro donde ya habíamos vivido en Argentina, por ejemplo, y en otros países, que clubes tan importantes y grandes estén en esa situación y se hayan ido al descenso. ¿Y en qué te refugiaste en ese momento o en quién? Mucho trabajo, mucho... O sea, yo, la fuerza me la da mi familia, entre el cuerpo técnico, los jugadores. Yo empecé a buscar la manera de comprometerlos a todos, a un objetivo que era partido a partido, jugar mejor. Por ese sentimiento que hay que tener del compromiso con la institución, con la camiseta, que bueno, después de solucionar todos los problemas que había, internos y de vestuario y demás, empezamos a mejorar, a sacar resultados. Y bueno, terminamos... En esos minutos que también, yo me acuerdo del último partido, perdimos como dos o tres jugadores lesionados, que había muchos lesionados, dos o tres fuera por amarilla, había cinco o seis jugadores titulares afuera, en el partido más importante de la historia del club, tal vez después, o en igual de condiciones que en Copa Libertadora. Claro. En el año 91. ¿En algún momento estuviste destruido en esa campaña, por ejemplo, después de ese partido con O'Higgins? ¿Algún momento que llegaste a tu casa y dijiste, quiero desaparecer de este mundo? Después de O'Higgins yo vi una situación horrible en el vestuario, por ejemplo, de Gabriel Suazo y otros jugadores. ¿A qué te refieres con... De una situación de angustia, de llanto, de dolor. Entonces ahí yo me di cuenta, nosotros volvimos en el micro al estadio, yo me di cuenta que tenía que hacer algo distinto. Yo estaba mal también, porque faltaban dos o tres minutos que termine el partido y nos empatan y nos mandan a un partido definitorio. Entonces ahí hubo una charla, yo me acuerdo que subí en la parte de arriba al micro, hablé con todos los jugadores. Creo que esa fue una charla muy importante porque faltaban tres días para el partido de promoción y esa charla fue, salió en un momento y salió muy bien. Y yo ahí vi, sentí que los jugadores estaban, se recuperaron y estaban bien y iban a jugar el partido que venía con lo máximo que tenían. ¿Qué le dijiste? Y nosotros entramos a ese partido, entramos a jugar una final, como dice el cuchillo entre los dientes. Y creo que esa actitud de los jugadores fue superior a la del rival. ¿Y en esa charla, en el bus, qué le dijiste? Le dije un montón de cosas que no sé de dónde las saqué, porque yo estaba destruido internamente por esa situación. Pero yo era el entrenador, el responsable y tenía que sacar de adentro algo que a lo mejor, yo motivar para salir campeón es una cosa. Es muy diferente. Motivar para no irte al descenso, para salvar a una institución del descenso es otra. Entonces fue algo... ¿Pero apelaste a lo emotivo? A lo emotivo, pero siempre en lo positivo, en las condiciones, en la familia, en toda la gente que tenemos detrás. ¿Te acuerdas particularmente de alguna frase? La verdad que no me acuerdo bien, porque fue algo que salió de mi interior... Improvisado. Que yo no lo tenía pensado, no tenía esa fuerza para motivar en ese momento. Entonces subí y salió todo espontáneo y yo siento que esa charla fue fundamental. Fundamental porque después algunos de los chicos me dijeron, me dijeron que ahí... Ah, te lo conté, ellos sintieron que ese momento fue importantísimo porque ellos estaban destruidos y a partir de ahí esperaron el partido. O sea, querían que se juegue el partido. Que se juegue ahora ya. Ese cambio de estar destruido y haber perdido la gran posibilidad de seguir en primera a un minuto o dos de terminar un partido, fue como que esperaban y querían que ese partido se juegue rápido. Así que bueno, fue algo muy lindo que después, cuando algunos de ellos hablamos de ese momento, me lo hicieron saber y la verdad me sentí muy orgulloso porque bueno, sirvió esa charla para que ellos se sientan mucho mejor. ¿Y de quién te acuerdas? Nombraste a Gabriel Soazo, que lo viste llorando desconsoladamente. ¿De quién más te acuerdas que te haya llamado la atención lo triste que estaba? Todo estaban, todo y todo, pero Gabriel lloraba de una manera... Desconsoladísimo. ¿Qué pasa que él tiene una conexión con el club particular? Él lo pasó mal, lo pasó mal. Él lo pasó muy bien, o sea, muy mal. La gente no sabe. Sí, hubieron muchas cosas. Nosotros cuando salíamos del club, con el micro, la mayoría de la gente, ¿cómo pasa? La mayoría nos alentaba, nos daba fuerza, pero había un grupito, siempre un grupito negativo, ¿viste? ¿A ti te llegara una amenaza? No, no, pero veía, leía cosas, algunas carteles... ¿Habían escrito lo mismo en el estadio? Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. Entonces nosotros, yo siempre priorizando a lo positivo, ¿viste? Yo a los muchachos les decía acá, el verdadero hincha es este, este que nos alienta, que está pendiente de nosotros, que siempre apoya, que siempre es el verdadero hincha, vamos, por ellos dejamos la vida. ¿Ese fue el año que se retiró el tanque? ¿Te tocó retirar el tanque, no? Sí, eso fue durísimo. Por ejemplo, yo cuando llegué, y bien arreglé en ese momento todo, había un proyecto ya que me dijeron, bueno, esto va a ser así. ¿Del porcentaje de juveniles? Sí, sí, sí. Y bueno, hoy lo estamos jugando, porque en la Copa Libertadores jugaron 5, 6, 7 jugadores menores de este año, porque sucedió así. Pero bueno, en ese momento yo acepté, firmé con ese proyecto de, bueno, de... ¿Te parecía viable? Yo confiaba, bueno, ahí vos tenés que ver, porque yo no conocía exactamente las divisiones inferiores del club, los jugadores que había. Conocí a algunos que jugaron enseguida, todo, pero yo acepté porque tenía confianza. Yo quería dirigir Colo-Colo. Yo la verdad que cuando estuve en Católica y viví el fútbol chileno, siempre, y uno de mis hijos me decía, papi, vos tenés que ir a Colo-Colo. Era Rodrigo. Es más, cuando jugamos en contra de Católica a Colo-Colo, me dijo, me dice, ¿conseguíme la camiseta de Colo-Colo? Te puedo creer. Bueno, yo dirigí a Julio Barroso en las inferiores de Argentinos Juniors. Le digo, voy a hablar con Julio, se la voy a pedir para vos. Y se la pedí, Julio, me dijo, sí, sí, te la doy. Y Rodrigo, si bien siempre mis hijos, mi familia apoyan al equipo que yo estoy, a muerte siempre. O sea, es el que más goza, es el que más goza. A Rodrigo le encantaba. Visionario. Yo sé, vos tenés que ir a Colo-Colo, vos tenés que ir a Colo-Colo, y bueno, hoy es el más feliz de todos. Pero bueno, en ese momento... Bueno, pero no me contestaste, ¿te costó tener que decirle al tanque hasta acá? Bueno, en ese momento fue difícil, porque yo sabía que a unos meses después, Paredes y un montón de jugadores. Sí, pues. Como Julio, como Saldivia, como un montón. Insaurralde, me acuerdo. Insaurralde, Carmona. Tenés razón, yo sabía el maño. Valdivia no. No, estaba Matías también. Valdivia vino después, vino después, el año siguiente. Matías Fernández, ¿verdad? Más adelante. Matías Fernández. Estaba Matías, Carmona, ¿viste? Bueno. Entonces yo, eso yo lo sentí al principio, un dolor, porque yo, bueno, yo hablé con todos los muchachos, ¿viste? Yo dije, yo cuando firmé, muchachos, esto iba a suceder. Yo siempre de frente, hablando con los jugadores, ¿viste? Yo siempre de frente, por eso tengo buena relación con todos. Ah, espérate, ¿entonces los jugadores sabían que terminaba la temporada y seguían? No, no, en ese momento no, pero cuando terminó la situación. Porque yo en un mono de poder, si un jugador, cinco o seis meses, es muy posible que ya no estén. Entonces yo acepté ese proyecto para poder meter un 50, 60% en todas las convocatorias de jugadores juveniles. O de jugadores de la cantera. Es genuino. Tenías que aceptar que muchos jugadores grandes terminaran ya un ciclo, ¿no? Entonces, bueno, yo, eso me tocó. Pero hablé con los jugadores uno por uno y siempre de frente. Gonzalo Fierro también, ¿no? No, no, no. ¿Gonzalo ya está de afuera? No, no, no. Ah, como el 98. No, pero había jugadores que ganaron un montón, ¿viste? Difícil, pero bueno, hay ciclos que se cumplen y... ¿Lo entendieron? Es difícil. ¿Lo entendieron? ¡Ah, bueno! Llegó... Muy bien. ¿Qué? Se le da vuelta el vaso allá. La Vero tenía hambre. No, espérate. Yo quiero saber cómo le gusta la carne a Gustavo porque acá... Tres cuartos. Es que por eso, porque en Chile se come casi cruda la carne. A mí me gusta tres cuartos. Yo no sé en qué asado tú metías. Yo le digo... Carne cruda no, pero... Yo le digo, mirando, esperen, mirando les digo si este asado lo hizo un argentino y un chileno y lo hizo un argentino. ¿Qué tenés que decir eso? A ver, pásame un pan para acá. Lo hizo en Argentina, ¿no? ¿Viste? Yo sabía. A ver, ¿qué carne es? Yo te agradezco por ahora. Después vamos a picar. Estoy hablando mucho, ¿viste? Sí, después vamos a picar, vamos a picar, pero es carne. A la parrilla. A la parrilla, perdé, pero se le dio vuelta. Muchas gracias. No, 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 lo que está esta carne... ¿Qué corte es? ¿Qué corte? Lomito. ¿Cómo lomito? No. Colita de cuadril. Colita de cuadril. ¿Qué sería? Colita de cuadril. Picaña, colita de cuadril. Sí. Picaña. No tiene ni idea de lo que hicieron. Qué rico, ¿no? Acá creo que le dicen tapabarriga. Tapabarriga. Tapabarriga, ¿no? O lo hemos vetado. Está bueno, está bueno. Está buenísimo. No. ¿Eh? ¿No querís probar? Juégatela. No, no, no. Arriesgate. Después voy a picar. No, pero espérate. ¿Sabes qué me llama? Este es el break. Este es el entretiempo. Son las once y media de la noche. Hemos estado hablando un montón. Y siento que nos falta escuchar tantas historias. Podríamos hacer una segunda parte en algún momento, ¿no, Gustavo? Sí, cuando quieras. Porque de verdad que tiene historia, Gustavo. Sí, porque estoy en un nuevo programa por primera vez que va a tener éxito seguro. Pero espérate, antes que se vaya, Gustavo, yo quiero saludar a toda la gente. No, todavía no se va. Pero hay gente que está escribiendo en el chat que tenemos, en YouTube, en Twitch. Recuerden que ya vamos a sortear la camiseta de Colo Colo. Esperen, quédense ahí porque ya la vamos a sortear. Está buenísima. Tiene una mancha así de fenebra. Gustavo Yáñez. Pero la de Colo Colo está intacta. La de la católica la vamos a lavar. La vamos a cambiar. La vamos a cambiar. Me dio risa porque leí un comentario. Traga, traga, traga. Leí un comentario de alguien que decía... No tiene un karateka por ahí para que me pegue una pastada en el pecho con el... Yo quiero la camiseta con fernet, decía alguien. ¿Camiseta con fernet? ¿En serio? Bueno, viste, arte. Arte abstracto. Gustavo Yáñez nos pregunta en el chat que tenemos. Pregunta para el profe. ¿Cuál ha sido su momento más emotivo en el fútbol? El debut del gol. Tengo muchos momentos emotivos. Muchos, muchos. El debut del gol, aunque perdimos, estaba angustiado porque habíamos perdido. O sea, yo ahí ya me di cuenta que sentía, tenía el sentimiento de equipo, viste. Pero estaba feliz, 15 años de debutar en primera y hacer un gol. Bueno, ese fue uno de los momentos, ¿de acuerdo? ¿Y que era de un virtuoso? ¿O el equipo era muy malo porque se debutaste a los 15? Dime la verdad. No, ¿para qué te voy a agrandar ahora? No había más. No había más. No hay más. Quintero, para adentro, no hay más. Después, bueno, hice un gol de cabeza en el que ganamos, salimos campeones con 10 strongers, jugando para 10 strongers. Hacía la ayuda de lo máximo. La final, la final del torneo, fuimos campeones y después cuando debuté el partido, el mundial contra Alemania. ¿Estados Unidos 94? Claro. Yo me acuerdo que todos esos jugadores habían jugado contra Argentina en el 90 y habíamos perdido la final y yo los miraba y los odiaba. Yo los miraba y los odiaba. Tenía sangre en el ojo. Acá, alguna patada voy a tener que pegar. Algún cariñito va a tener que llevarse. Pero la verdad que ese partido jugué bien. Me acuerdo que me eligieron el jugador del partido. Estuve, la verdad, me acuerdo de ese partido. Tenía tus cositas. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Después, un montón de... Cada campeonato que gané como jugador y como entrenador fueron momentos maravillosos. Lo disfruté y no me los olvido jamás. Son todos esos momentos en el fútbol, ¿no? Después, por supuesto, en la vida, los nacimientos de mis hijos, etcétera, etcétera. Fue el casamiento, los nacimientos de mis hijos. Sí, porque tu señora está mirando igual, no está aquí en Chile, pero... Mi señora le un beso. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué dice? Agus, 22-10. Profe, le tengo una pregunta. ¿Qué opina usted de la cantera actual de Colo Colo? Hay buenos jugadores. Hay buenos jugadores. Yo veo jugar la proyección, la sub-17. Después, bueno, son más chicos, pero veo que Colo Colo tiene futuro. Tiene futuro, tiene futuro, como hay jugadores que vienen a hacer... Jason Rojas está jugando desde el 2020 en primera. Y juega, entra, sale, a veces no le toca, a veces baja el rendimiento, a veces también juega. El Bicho Pizarro, Oros, Daniel y Bruno, que son chicos de la cantera. Hoy aparecieron Damián y Jordi. Y, bueno, me olvido seguro de algunos, pero un montón de chicos que tiene Colo Colo que seguramente van a ser importantes. Oye, Gustavo, y si tú... Digamos que Colo Colo no termina siendo campeón. Y cuando tú viniste a Chile a este proyecto, yo creo que se ha ido cumpliendo. No siendo campeón, tú dirías... ¿Ya hice lo que me pidieron? O sea, el proyecto está. Yo ya lo cumplí. ¿Crees que sería un objetivo cumplido a pesar de no ser campeón? No te estoy diciendo que te vayas a ir ni mucho menos, sino que al decir, bueno, aquí está, en el periodo que ustedes me pidieron, me dijeron que habían tales nombres, aquí están. Son ocho, nueve. ¿Crees que...? Yo, si vos ves, todas las convocatorias de este año en copas internacionales, entraron a jugar cinco, seis o siete jugadores menores, menores, que está desde el 2002 para menores. ¿Te sorprende a ti mismo eso? Yo, Damián con 18 años, Jordi con 18 años, Damián cumplió 18 años y jugó de titular. Yo creo que a mí me pone orgulloso, pero a veces los objetivos deportivos no van de la mano enseguida de los objetivos que tiene el club de promover a los chicos de inferiores. Por ahí tenés que esperar un tiempo, viste, qué sé yo. Que madura, porque al fútbol chileno, a los favoritos chilenos les cuesta más. Sí, hoy nosotros trajimos a Solari, se terminó de formar los últimos tres meses, cuatro meses en las inferiores, trabajando con nosotros, y lo vendieron. Y yo creo que Damián, en cualquier momento. En cualquier momento, ¿no? Sí, en cualquier momento. Eso te quiero preguntar, si tú fueras veedor, o te anticipa a lo que va a pasar, ¿cuál es el próximo jugador de Colo Colo que debería venderse? No sé si, seguramente que Damián va a ser vendido pronto, porque es un chico que recién cumplió 18 años, que ha demostrado, no tenemos un gran equipo. Porque es verdad, hay que decir la verdad, el equipo no es que juega muy bien, porque todavía no encontramos ese juego que Colo Colo tuvo el año pasado, por distintas circunstancias. Pero, Damián ha generado un montón de situaciones por sí sol, por sí sol, y lamentablemente no pudo concretar muchas de esas situaciones. El equipo le dio también posibilidades a Damián y no las pudo concretar. Yo creo que el chico está jugando presionado. No por nosotros, porque yo le hablo siempre lo mismo. Por los periodistas, Gustavo. Por ustedes, por ustedes. No, no, no. ¿Sabes por qué? Está presionado por las expectativas que él mismo se genera por su talento. Sí, sí. Es muy chico, jugando en un club muy grande, Copa Libertadores, todos los partidos. Pero hay que convivir con esa presión, es parte de... Yo, para que la gente entiende, si vos comparás, por ejemplo, Colo Colo de cuarto de final del 2018, ¿no? Sí. Los dos delanteros eran Paredes y Lucas Barrios. Sí, no. Por ejemplo, no había un jugador de 18 años y ninguno de 20. Sí, verdad. Ese plantel era pura jerarquía. Una jerarquía, alta jerarquía, un equipazo. Y llegó ahí, a cuartos de final. Hoy nosotros en Copa estamos jugando con 5, 6, 7, contra Boca en la Bombernera, etcétera, etcétera. En Colombia, son partidos duros, viste, internacionales, te ve todo un montón. Pero yo creo que ese proyecto que estamos tratando de cumplir también, en uno o dos años, tiene que dar sus frutos también con todo lo... ¿Te gustaría estar para ese momento? Lo deportivo, los objetivos deportivos. Lo vuelvo a repetir mil veces, viste. Estoy muy feliz acá. Me encanta Chile. La verdad, tengo amigos chilenos. Me han tratado muy bien. Desde Católica que estuve, lo dije. No porque estoy en Colo Colo, lo digo. Me encanta la ciudad, me encanta la gente, me encanta el fútbol. Si bien estamos en deuda, nosotros y también los directores, porque no hemos podido avanzar en torneo internacional o llegar más allá, me gustaría estar en un momento que Colo Colo pueda pasar una o dos fases de Copa Libertadores, por supuesto. Sí, sí. Es algo que me encantaría. Porque tienes contrato hasta diciembre. Tengo contrato hasta diciembre, sí. Pero se van a juntar a conversar, seguramente, ¿o no? Yo siempre estoy dispuesto, siempre, siempre, y lo dije, porque es así, es verdad, siempre la prioridad la tiene el club donde estoy, porque yo me hago hincha del club donde estoy. Y cuando me voy de un club, sigo sintiendo un cariño enorme. Yo siento cariño por todos los clubes que dirigí, me han tratado muy bien, excelente. En la mayoría me fue muy bien, pude salir campeón. Así que Colo Colo no va a ser la excepción. Si me tengo que ir en diciembre porque no se llega a un acuerdo, voy a querer este club siempre, como he querido a Católica en Chile, que he dirigido, y a todos los clubes que dirigí en otros países. Déjame terminar con eso, Gustavo. ¿Qué tiene que pasar para que Quinteros en diciembre renueven Colo Colo? Yo creo que salir campeón, porque hay que decir la verdad, o sea, si vos cumplís los objetivos deportivos, tenés mucha más posibilidad de continuar y siempre se hace más cercana a la posibilidad de cumplir los objetivos míos o del cuerpo técnico, que es hacer algo más en Copas Internacionales y también de la gente, ¿no? Y a lo mejor saliendo campeón, tenés la posibilidad, porque los objetivos son clasificar a Copa Libertadores, ¿por qué? Porque tenés el premio, porque el club cobra un dinero, porque podés fortalecer el equipo, podés hacer algo más para en esa Copa poder estar mejor. Por eso es el objetivo, y bueno... Pero ese es tu objetivo, pero yo te llevo al ámbito institucional. O sea, si yo veo, yo dirigente, ¿verdad? Veo este proyecto encaminado, ¿no te parece a ti que vas muy bien encaminado? ¿Y no te parece a ti que la sensatez diría que un proyecto que ha ido funcionando no puede esperar a que el técnico o la cabeza de este proyecto termine en diciembre para evaluarlo? Me parece a mí. Digo yo, este proyecto ha ido funcionando con Gustavo Quinteros, ¿por qué no darle una continuidad sin importar el campeonato? Porque tú me decís, sale fortalecido, pero yo creo, mi humilde opinión, que el equipo, la institución ya está fortalecida. Y tú, Gustavo, antes de diciembre no vas a renovar, antes que termine el torneo. No, yo no le pongo una fecha para eso. No, pero sí, tú dices que tiene que terminar el torneo, porque en el fondo estás diciendo que hay que salir campeón, cuando te pregunta Dani, hay que esperar que el torneo finalice. Yo, por ejemplo, como entrenador no quisiera, y supongo que la gente o los directores tampoco quisieran, que yo continúe si no clasificamos Copa Libertadores. Porque, bueno, yo la ambición que tengo como entrenador es participar y cada vez dar un paso más. Este año fue un año complicado porque todos, tanto el cuerpo técnico como los directores, pensaban lo mismo. Mantenemos el equipo que tuvimos en los mil veintidós, incorporamos uno por línea, un arquero, un defensor, y en la participación de torneo internacionales vamos a mejorar. Muchísimo. No pudimos, porque distintos problemas, se fueron jugadores que se quisieron ir, yo tengo, me consta que el club los quiso retener, otros que se fueron rompiendo contrato, y paso, y no pudimos, a lo mejor, encontrar todavía ese reemplazo igual o mejor, ¿no? Yo ahora, ahora hay jugadores que están mejorando. Por ejemplo, Carlos Palacio mejoró mucho. ¿Quién está volviendo al nivel? Él mejoró mucho. ¿El retorno paso es muy importante? O paso, por supuesto, le da experiencia a esa posición, es un jugador que tiene recorrido, que tiene muchas copas jugadas. Entonces, ahora a lo mejor podemos mejorar. Hay jugadores que llegaron que pueden dar más. Espero que este semestre lo puedan dar para que el club, nosotros y todos, cumplamos también ese objetivo deportivo, no solamente que jueguen los chicos, que puedan seguir vendiendo jugadores, sino cumplir los objetivos deportivos que es muy importante para la gente. Eso está clarísimo, un equipo como Colo Colo, ¿verdad? ¿Cuál es el equipo a vencer para ti en ese proceso de encontrar mejor funcionamiento y campeonar? Porque hoy estás desde un lugar mirando hacia arriba. Sí, sí, sí. Yo veo que no hay un equipo hoy en el fútbol chileno como Colo Colo el año pasado. Yo Colo Colo el año pasado entraba, yo... Difícil perder. Yo veía que no podíamos perder, porque el equipo muy comprometido, jugaba bien, generaba mucho, hacía goles. Hoy no veo un equipo que marque esa diferencia. Entonces, este torneo puede estar para cualquiera. Aquel equipo que encuentre en una regularidad y empiece a sumar y llegue a los últimos partidos, a los últimos cuatro o cinco partidos con posibilidades y bien sólido, va a ser candidato y puede haber tres o cuatro. Perdona, yo veo a la U. La veo a la U jugar de pizarrón, ¿sí? Digo yo, hacen una presión alta, que este es mi lugar y yo tengo que empujar si no aparece. O sea, muy de pizarrón. ¿Puede alcanzar o la irreverencia siempre puede más en el fútbol? Yo no veo, y no por que sea la U, yo no veo un equipo hoy que vos decís esto, ¿cómo le ganamos? ¿Cómo? Es imposible, ¿viste? No veo esa sensación. Todos tienen falencia, equivocaciones, les faltan cosas. Además, para llegar a ser un equipo que vos decís es el candidato. Pero bueno... A este seca hay que vencer. ¿Tú esperas que eso aparezca en este colopolo? Ojalá que nosotros sigamos creciendo. Hoy estamos jugando mejor porque jugadores individualmente crecieron. Ojalá algunos sigan creciendo y los que llegaron puedan estar mejor que los que estuvieron este semestre para que el equipo sea más fuerte. Tengo dos preguntas rápidas porque tenemos que dejarte, porque mañana hay que trabajar temprano. ¿A qué hora llegáis, Gustavo? Ocho y media. ¿Y prácticas a las diez? Diez y media. Diez y treinta. Un par de horas antes, sí. ¿Y a qué hora te levantas? Siete y media, ocho menos cuarto. ¿Vives cerca o te demoras poco? Veinticinco, treinta y media. Ah, bueno. Sí, a veces voy desayunando o desayuno en el club o desayuno algo rápido, un showroom rápido. ¿En el auto? Llego y ya está Hugo ahí, el profe. Está con el mate, un café. Un mate para el mate. ¿Y qué ha sido? ¿Veis videos, la planificación? ¿Vay a la cancha directa a poner cojo? No, ya tenemos, siempre hablamos, por ejemplo, hoy terminamos el entrenamiento, dijimos mañana vamos a hacer esto, esto y esto, muchachos. Preparen la pelota parada a favor, como trabaja el rival, mañana a la mañana venimos una hora y media antes o dos y empezamos a diseñar el entrenamiento. Bueno, juntamos ahí un par de horas antes y terminamos de diseñar el entrenamiento y los ejercicios ya los tenemos en videos y demás. Para cerrar, dos preguntas, ¿sí o no? Colo Colo, ¿crees que por cómo está el torneo todavía claramente puede ser campeón? Sí, sí, sí. Soy muy positivo. El sábado contra Higgins, ¿ataja a Brian Cortés? Sí, puede ser, sí, sí. ¿Sí? Sí, porque yo ya hablé con Brian, hablé con De Paul, también él entiende todo. Yo necesito más de un jugador por puesto motivado y en actividad. Hoy tengo dos arqueros, lo vuelvo a decir, dos arqueros que más allá que alguno se puede equivocar en algún parámetro. Obvio. Son dos arqueros que a mí me dan una confianza total. O sea, cualquiera que ataje me dan, y al equipo también. Así que, no, no, no hay problema en eso. Me gustó la conversación. Sí, no, la verdad, Gustavo, que ha sido un gusto tenerte acá. Yo siento que faltó tiempo, porque imagínate tantas historias. Me faltó hablar de la cocina, del corte de la carne. Tiene un gusto leña la carne, ¿puede ser? Ah, leña. Una carne bien argentina, sí. Sí, algo de leña le sentí. Buen paladar. Buen paladar. ¿Qué puedo creer? Buen paladar. Gustavo, de verdad que esperamos tenerte nuevamente en algún momento. Me encantaría. Les deseo éxito. Muchas gracias. Ustedes están dentro de los top 10 como periodistas deportivos del país. Pensé que decís top 3. No te la jugaste tanto. Acercándose al primer, segundo y tercer lugar. Cada uno. A mí no me metáis en el saco los periodistas. Yo soy un... Pero como comunicador... Ahora sos periodista porque... No, comunicador. Comunicador, comunicador. Bueno, un comunicador deportivo. Ahí está. Que sabe, que sabe mucho. ¿En serio? ¿Te gustó el análisis que hice un poquito? Sí, porque jugaste y ves. El arquero, como el defensor, ve siempre mejor todo. Era una parte importante del trabajo, el saber absolutamente todos los movimientos. Ibero, de las mejores periodistas femeninas del país. No, eso ni hablar. El señor, lo conozco porque... Pasa metido en el club. Todos los cielos. Que no que... Te venís a todo el día ahí y venía a la pelota, digámoslo. Sí, echando los huevos. No, dejé entrar más. Déjame lo fuera. No, vos sabés que yo le digo cualquier duda que tenés a Daniel, consultá. No hables cagadas, consulta. No hables, boludo. Mejor preguntar a vender humo. Exactamente. Pero no vende humo. No, 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 siempre como... Gustavo, te agradecemos y... No, a mí no. Porque hay asado abajo. Asa, tercer tiempo. Qué lindo, bueno. Me retiro, saludos a toda la gente. Qué tremendo primer invitado. Dejó la vara alta, te digo. Bueno, ahora llega un momento del programa donde vamos a anticipar lo que va a pasar el fin de semana porque se viene una nueva fecha del campeonato. La fecha 17 y les cuento que esta sección es auspizada por BetWarrior. Entra, juega y demuestra porque vamos a hacer los pronósticos para el fin de semana. Vamos a hacer nuestras apuestas. Acá yo quiero ganar. Acá vamos a empezar a anotar puntitos. Yo le digo a la producción, empiecen a anotar puntitos. Quien logra más puntitos porque el que quede en la cola cuando termine este campeonato va a tener que pagar el asado para el equipo. Ya, tú quieres competir. Bueno, ahí está apareciendo el código QR y yo les digo a la gente que puede escanear ese código QR que está apareciendo en la pantalla. Ingresan a BetWarrior, hacen su primera apuesta donde tienen una oferta de bienvenida que duplica tu primer depósito y además te da una apuesta gratis de 10 luquitas. Lo sabemos de memoria. De memoria, me parece. BetWarrior está junto a nosotros. Ya, vamos de inmediato porque comienza la fecha este viernes a las 5 de la tarde. Cobresal, Guachipato. Ahí están los factores del triunfo de Cobresal, del triunfo de Guachipato. El empate va muy rápido. Cobresal, Guachipato. Dos punteros del fútbol chileno. Me olvidé lo que mandé porque yo mandé mis pronósticos. Pero más allá de eso, a ver, Cobresal. Ah, ya me acordé. Empate le puse a este partido. Empate. Sí. Lo gana Cobresal, pero bien. Juegan allá. Cobresal se hace fuerte. Sí, pero Guachipato viene a jugar. Gana Cobresal. No, no, gana Cobresal. Eso ni se pregunta. Vamos a Tierra Santa. ¿Qué le parece? No, fue campeón. Sí, pero todos salen campeón en Cobresal da lo mismo. Ya, vamos con el siguiente partido que abre la jornada del sábado. Colo-Colo o Higgins. Se fue Gustavo. Se fue Gustavo. Sí, podemos. Gana O'Higgins. Lo gana O'Higgins. Colo-Colo juega como el voto. Gana Colo-Colo. Para mí gana Colo-Colo. Lo gana Colo-Colo, señor. Sí, yo también. Gana Colo-Colo. Pero escúcheme, yo le digo lo que yo había dicho, porque yo le voy a decir lo que yo dije. Lo gana... Ah, puedes decir resultados. Sí, señor. Ya, a ver. Ah, dijiste resultados. Pero obvio. Ah. Ah, a ver. ¿Cómo funciona este celular? Lo gana Colo-Colo 3-1. ¿Qué? 3-1. Pero si Colo-Colo, o sea, le vendría bien a anotar tres goles. Entonces no. Porque no se meta en mi apuesta. Pero su fuerte no es la anotación. Le cuesta anotar goles a Colo-Colo. Lo gana Colo-Colo 1-0. Ok. Cuéngatela más, cuéngatela más. ¿Hace un gol también Pizarro? ¿A dónde dejé la bolita de cristal? Escúcheme, va a ser un gol también Pizarro. Va a ser ya. El segundo. El segundo. Si la chuntás y ya te amarrás. No, me meto en el cuerpo técnico Gustavo. Ya, sigamos. Me estoy perdiendo acá, yo. Deportes Copiapó. Muy complicado en la parte baja. Que no jugó en la fecha 16, en el inicio de la segunda rueda. Tienes razón. Porque ese partido fue postergado con Colo-Colo. Pero complicado abajo en la tabla. Copiapó con Audax Italiano. Que hoy estaba... ¿Cómo le fue a Audax? Empataron. ¿Empataron? A cero. Con Neublense en el Esterroa. Local Neublense. Ahora vamos al partido de Everton. Everton. A ver si pueden poner ahí en grande la pantalla para ver el partido ahí completo. Ahí está. Everton con la calera. Everton viene jugando bien. Juegan en Viña. Yo digo que gana Everton. Sí, yo también. Voy por el Horto. Lo gana Everton. 2-0. Ya. Everton 2-0. Vamos ahora a este partido que está bueno. Dos equipos muy necesitados. Curicunido con la Católica. La Católica. Ojo. Si pierde, se complica. Yo creo que va a ganar la Católica, pero 1-0. Yo digo que este partido es empate a 1. Lo gana Curicunido. Anoten, por favor, todos estos resultados. Porque yo acá no voy a pagar porque yo voy a campeonar en esta cuestión. Ya, buen. Curicunido. Lo gana Curicunido, señorita. ¿Qué pasa con Holand? ¿Y qué tengo que ver yo con él? No, te pregunto. ¿Y para afuera? ¿Para afuera si pierde? Pero si dijeron ya desde San Carlos. O sea, pierde y se va. Obvio. Hay que buscar las lucas para pagarle la indemnización. Vamos rápido porque nos va quedando poco. Palestino con Coquimbo unido. Hoy viene bien Coquimbo. Sí. Yo voy con Coquimbo unido. Gana Coquimbo. Coquimbo. Lo gana Palestino. Palestino el nico. Ya. Y el último se juega el lunes de este partido. Unión Española con la Universidad de Chile. En el Santa Laura. Yo digo que este partido va a ser empate a uno. Espérate. Lavero está atorada, está atorada. No, yo digo que gana el aburteca. Después de ese partido vamos al aire acá. Ah, ¿verdad? El lunes, el lunes, sí. ¿Qué hora? En la noche, a las 10. Ya. Yo digo que empatan a uno. No puedo yo ese día. Yo digo que gana la U. ¿Nico? Lo gana la U. Lo gana la U. Sí, señor. Perfecto. Gol de Asadi. Ahí están entonces los pronósticos. Recuerden que ustedes, quienes nos están viendo, escanean ese código QR, ingresan a BetWarrior, hacen su primera apuesta y nosotros duplicamos su primer depósito y además les damos una apuesta gratis. De 10 lucitas. Junto a BetWarrior. Ya. Y un karateka. Momento cúlmine del programa. Vamos a sortear la camiseta de Colo-Colo. Hay mucha gente. Es el Colo Gil que acaba de anotar dos golazos. Pregunta. Vamos a ir con este programa lunes y jueves. Quizá algún día puede variar, si hay partidos, si hay algo, pero idealmente vamos a ir lunes y jueves. 10 de la noche. Lunes y jueves. Y yo, la próxima vez que va a ser el asado voy a ser yo. ¿Sí? Sí. No creo que te quede mejor que este. Listo. Matando antes de yo. Lo único que dije la próxima vez va a ser, podría haber dicho, la señorita Bianchi podría haber dicho, ay, qué bueno, Nico, te felicito. Gran iniciativa. No creo que te quede tan bueno como este. Si hiciste eso con el vaso, me da miedo lo que puedas hacer con el asado. Está complicado. Pero, bien, hay harta gente. Hay harta gente que se está sumando. Hay quienes están esperando el concurso. Recuerden que esta camiseta de Colo-Colo, ustedes participan en el Instagram de MediaPunta, arroba, mediapunta-cl. Ahí participan. Y se pueden llevar esta camiseta de Colo-Colo. Ahí hay una publicación. Ustedes tienen que comentar. Seguir, por supuesto, el Instagram. Queremos tener muchos seguidores en Instagram. Estamos en TikTok. Hay mucho contenido que se está subiendo. Muy bueno el contenido. Oye, la publicidad que grabamos del clip, buenísimo. Los actores espectaculares. Lo mío es genial. Qué nivel. No, viste, yo manejé. No, yo. Tenemos a Hollywood. Sí, nos pasaste a buscar. Buenísimo. No, me encantó. De verdad, salió hermoso. Así que sigan nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestro canal de Twitch y también en YouTube, donde estamos transmitiendo. Ya, es momento. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es momento. Redoble de tambores. Vamos a pinchar la otra cámara que tenemos. Vamos con la otra cámara que tenemos porque ahí está el sorteo. Esto es totalmente limpio. Ahí va vos. Ahí va. Va a empezar el sorteo. Ahí está. Todos los que participaron. Comienza, comienza, comienza. Ahí están todos los comentarios que ingresan a este sistema. Y ahora va a salir el ganador, Arturo Vidale. Acá es un gol. Acá es un gol. Claro, hay que ver si cumple con los requisitos, ¿no? A ver si nos ayudan, si nos ayudan. Porque tienen que cumplir los requisitos. Y si no, al agua. Al agua, obvio. Si no cumple los requisitos, que es seguir nuestra cuenta. ¿Nos sigue? ¿Nos sigue? ¿Comentó? Cuéntenos. A ver, a ver, a ver. Ahí estamos ratificando. Reglas avanzadas. Ahora. Ya está. Y tiene que estar en el live. Y qué, y qué. Claro. ¿Estás a cao de gol? ¿A cao de gol? Ah, pero ahí está. ¡Ando! Nos sigue, nos sigue, ¿verdad? ¿Está? Ahí están viendo si nos sigue. Están ratificando todo. Ya, listo. Nos sigue. Primer ganador. Ahí está la camiseta. La dejamos ahí. Se lleva la camiseta del Colo Gil. Oye, ya son las 12 de la noche. ¿Tiene que venir a buscarla? No, ahí lo van a contactar. Lo van a contactar. ¡Qué maravilla! La producción se contacta con él. Ojo, que vamos a seguir regalando camisetas. Está la de la Colo. Está la con Fernet. La camiseta de Fernet. Está la camiseta de la U. No, pero vamos a seguir regalando. Y vamos a seguir con invitados. Encima manchaste la blanca. Podría haber manchado las azul, que no se iba a notar tanto. Porfa, que la gente nos diga, comente. Que le haga decidiendo qué camiseta mancho yo. Compartan, porque ojo, este programa va a quedar en Twitch, va a quedar ahí anclado. ¿Y la cagada de la camiseta igual? Sí, va a quedar todo, va a quedar todo. La cagada de la camiseta yo creo que se va a hacer viral, Nicolás. ¿Qué les pareció el programa? Que la gente nos vaya diciendo. Sí, que nos vayan diciendo. Se pura cagada. Que son las 12 de la noche, nos encanta acompañarlo. La verdad que lo pasamos súper bien. Un gusto Nico, un gusto Dani. Estoy feliz con media punta. Y ahora se viene el asado. Sí, se viene el asado, es verdad. Y hay asado. Ahora creo que me van a dar un vaso con bombilla para no cagarla más. Ya. Estamos pidiendo el bar, ¿eh? ¿El bar? Piden el bar del sorteo. ¿Por qué? ¡Hay dudas! ¿Está enojada porque dice que no estaba en el live? Ah, pero si no. Por esta vez, por esta vez lo vamos a dejar pasar. Sí, por esta vez. Pero para los próximos live tienen que estar en vivo. ¿Bien? Perfecto. Tiene razón. Sí, me gustó la regla. De verdad. Pero no ganó, o sea, sigue nuestras redes. Y atención a nuestras redes porque vamos a seguir con más... Sí, pero yo creo que es verdad. La persona tiene que estar conectada en el momento del sorteo, esperar hasta el final. Bueno, pero acá regalamos la primera visita. Hoy sí. Hoy la dejamos pasar porque se nos cayó el coso. Estamos simpáticos hoy. Hay más, hay más. Quédense atentos. Muchas gracias, Nico. No, gracias a ti por invitarme. Lo pasé genial. Gracias, Vero. Un gusto. Estuvo buenísimo. Esto es Media Punta, lunes y jueves, 10 de la noche. ¡El first one! Que estén bien. ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!